Hola Lulú Saluda a nuestros amigos para que bailen contigo Lulú es una patita que es muy divertida Todo el día se ría carcajadas Con su cua 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 por aquí y por allá Porque hoy es un día especial ¿A dónde vas Lulú? Corriendo tan deprisa Con tu vestido rojo y tus blancas zapatillas El baile va a empezar y no quiero llegar tarde Y bailar hasta que salga